Muy buenas, sed bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que vamos a explicar cómo acceder a nuestro Ubuntu, a nuestro Linux, remotamente y poder administrarlo remotamente. Bien, el protocolo que siempre se suele comentar en este tipo de funciones es el VNC. El protocolo que se gestionó por defecto en Windows es el escritorio remoto y el protocolo que se gestiona por defecto para este tipo de conexiones en Linux es el VNC. Dice que es un servicio que crea servidores gráficos sobre pantallas o displays virtuales y permite establecer conexiones remotas desde otros PCs de la red al servidor, de forma gráfica, de manera similar a si fuera un servidor de terminales. Vale, la diferencia más significativa lo que dice aquí es que la imagen gráfica se genera en el servidor y básicamente lo que fluye por la red son panteazos JPG. Es decir, no se envía la información gráfica y se genera en el cliente, sino que ya se ha generado previamente la imagen, la captura JPG se ha generado ya en el servidor. Entonces se envía por la red y eso pues tiene una ventaja y tiene un inconveniente. Este protocolo es un poquito antiguo y no me acaba de convencer mucho, pero vamos a ver que no funciona nada mal. Y que, bueno, es un estándar, está bastante extendido. Además de la transferencia de tanta información gráfica por la red puede no ser eficiente y por tanto la gestión con el ratón dificulta dar saltos por latencia o retrasos en la llegada de la información. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fijaros que el servidor va a tener más carga y la red también va a tener más carga. Entonces, bueno, vamos a ver de hecho los tipos de calidades que hay y veréis que es muy típico hablar cuando hablamos de VNC, hablar de una contraseña. Veréis que hay un comando que es el VNC PAS WD, que es el que nos permite establecer una contraseña para las conexiones, para cuando reciban las conexiones. Y también es muy típico hablar de la calidad de la conexión. Si queremos que la ventana se vea igual que si estuviéramos ahí sentados en el remoto, pues los capturas de pantalla tienen que ser de mucha calidad y va a congestionar más. Si baja la calidad, pues las pantallas son de menos peso y por lo tanto la conexión es mucho más ligerita, mucho más eficiente. Bien, vamos a ver de varios tipos de programas que permiten hacer esto. Nosotros, los que venís del mundo Windows, estáis habituados a... venimos, también yo vivo ya varios años con Linux, pero también me educaron con Windows. Bien, estamos habituados a un programa del tipo TeamViewer o escritorio remoto, ¿vale? Que lo que sería... permitirían compartir las conexiones, las sesiones que tenemos en ese momento en el equipo. El concepto de VNC es un poquito diferente, es decir, permite crear conexiones... Vamos a ver dónde lo tengo... aquí. Permite crear escritorios nuevos, es decir, aquí por ejemplo, en la máquina que vamos a utilizar, en esta máquina, tengo aquí un Unity, ¿vale? Un Unity de una versión 16.04 de Ubuntu, ¿vale? Este año mismo, el 2017, estamos ya en 2017, ha tomado la decisión Ubuntu de volver a Genome. Estos botoncicos grandotes para los dedos, para las pantallas táctiles, pues supongo que los darán un repaso y lo que sería la versión escritorio tendrá volver a Genome, a lo que ahora mismo es el proyecto Genome y la versión móvil, pues supongo que sí que mantendrá este tipo... Estas pruebitas se han ido haciendo estos últimos años los de Canonical, los de Ubuntu. Bien, ¿por qué digo esto? Porque nosotros vamos a ver un programa que viene del mundo de Genome que se llama Vino, ¿vale? Como aquí en La Rioja, nos vamos a salir y vamos a... Hay un programa que se llama Vino que permite compartir el escritorio, también llamado Vino Server, ¿vale? Luego lo veréis. Este Vino, el TeamViewer y el X11 VNC funcionan así, es decir, permiten hacer conexiones de la pantalla que tenemos en este momento visualizando. No generan un servidor gráfico nuevo, utilizan el que ya está, la sesión gráfica que ya está. Hay otro tipo de programas que también son muy típicos de VNC, que serían estos dos, he puesto como ejemplo, TiteVNC, VNC4Server, también hay uno que se llama TigerVNC, veréis por ahí, TigerVNCServer. Este tipo de programas lo que hacen es generar un nuevo servidor gráfico, un nuevo entorno de escritorio para las conexiones que se hacen remotas. De manera que tú puedes tener la tuya funcionando, sería pues como múltiples escritorios remotos. Tenemos esta por ejemplo funcionando que es la 0, ¿vale? Veis que aquí hay un numerito que es el número del display, ¿vale? Este sería la 0, pero podríamos tener más, podríamos tener 1, 2, 2.1, 2.2, diferentes entornos gráficos y estar funcionando todos a la vez. Y uno va a estar validado con un usuario Fernando y el otro con Pepe y el otro con Mata, ¿vale? Bien, entonces estos otros servidores VNC los veremos en posteriores vídeos, ¿vale? Entraremos un poquito más en la compartición. En el vídeo de hoy no tengo grandes pretensiones, simplemente quiero explicar el servidor y cliente VNC que vienen por defecto y que funcionan muy bien en Ubuntu y esto es lo que os recomiendo para no andar, cuando quieres configurar algo rápido os recomiendo estas conexiones, ¿vale? Veréis que tanto el servidor, que sería esta aplicación de aquí, como el cliente, que sería esta otra de aquí, ya vienen por defecto en comunicación encriptada. Entonces vamos a ver cómo funciona eso y cómo también poder utilizar otro tipo de conexiones, ¿vale? Que no sean encriptadas, que estén desencriptadas. Lógicamente lo normal es que esté encriptado, ¿vale? Que las capturas de pantalla no viajen así sin más por la red, que cualquier hacker la pudiera olisquear. Pero luego veremos por qué a veces nos interesará desencriptarlo. Vamos a ello. Bien, primero vamos a coger la máquina virtual, que sería esta de aquí, y vamos a poner, pues, compartición de escritorio. Aquí tenemos el servidor, que sería el vino ese que os estaba diciendo. Y, bueno, es muy sencillo, simplemente le damos aquí a permitir a otros usuarios ver mi escritorio y ya se activa, ¿vale? No tiene nada más. Si tú haces un netstat, perdón, netstat, menos landp, estoy como root, ¿vale? Si estuviéramos como usuario normal, netstat menos landp. Con la u veríamos udps, con la p vemos tcps, ¿vale? Me interesan los tcps ahora mismo, ¿vale? Veis aquí que ponemos protocolo tcp en ipv4 y en ipv6. Con lo otro estamos viendo los udps, que serían un poquito los relacionados con samba, ¿vale? Estamos viendo el demonio de samba, que sería para compartir carpetas entre Linux y Windows. Es lo único que ahora mismo tenemos abierto junto con un servidor de DNS, de cachet de DNS. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser darle aquí, veis que no tengo ningún botón de aceptar, ya está funcionando mi configuración, ¿vale? Estoy permitiendo a otros usuarios ver mi escritorio. ¿Quién lo está permitiendo? Vamos a verlo. Se ha abierto un puerto nuevo que es el 5900, que es el puerto por defecto que se abre en el protocolo VNC. Si tuviéramos más sesiones gráficas abiertas tendríamos 5901, 5902, ¿vale? Es decir, desde 5900 para arriba serían los puertos a abrir y a identificar como VNCs. Bien, vemos que por detrás está el programa VinoServer, o sea que, bueno, pues esto ya está funcionando y está sirviendo para cualquier ip. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ver un poquito las opciones que tenemos aquí. Bien, con esto activaríamos la visualización, con esto el control, es decir, que no solamente se pueda ver desde el remoto de esta pantalla, sino que también se pueda controlar y que dé permiso, ¿vale? Una vez que entramos en esto, pues bueno, viene la pestaña de seguridad si queremos confirmar cada acceso al equipo. Es decir, si queremos que otro nos tome el control, lógico que es que marquemos esta pestaña, ¿vale? Para que nos demos cuenta en qué momento están interviniéndonos. Nos saldrá una ventanita pidiéndonos confirmación, diciéndonos que nos están accediendo desde fuera, aceptaríamos o no. Y entonces ya el chico desde fuera nos haría el soporte, nos manejaría nuestro ratón y teclado a la vez que nosotros, ¿vale? En mi caso, mi intención no es hacer ese tipo de práctica, sino que yo voy a dejar esta máquina, es una máquina virtual, la voy a dejar sin que nadie la vigile. Lo que quiero es desde fuera, desde lejos, el poderla acceder. No quiero que nadie me confirme, no lo tengo a nadie para que esté aquí delante para que me confirme el acceso. Entonces la voy a desmarcar, ¿vale? Y así nadie me tiene que... Lo que sí voy a hacer va a ser ponerle una contraseña, porque si no cualquiera podría entrar sin contraseña ni nada, haciéndome un escáner de puertos. Vería el 5900 abierto y diría, voy a intentar a ver qué pasa. Voy a poner una contraseña sencillita, que va a ser esa de ahí. Y bueno, pues esto es típico, como os he dicho antes. Luego después, configurar el router, este protocolo, automáticamente para abrir y redirigir puertos. Yo no recomiendo que activeis esta opción. Lo que haría sería, en vuestro router, permitiría que cualquier programa pudiera abrir los puertos. En este caso, este programa. Y este tipo de... Pues bueno, que un programa pueda hacer ese tipo de cosas, pues puede ser que sea un programa mío, pero puede ser el programa de otro. Y estaría abriendo puertos en mi router. Esto no es algo que sea muy seguro, ni muy recomendable. Por lo tanto, utilizarlo con cuidado. De hecho, TeamViewer abre algo, pero lo hace de una manera bastante eficiente y segura. No vamos a hablar en ello, pero es otra cosa, es otra historia. Bien, luego mostrar el icono en el área de notificación. Pero bueno, podemos ponerle que lo haga siempre, desde el momento que lo activamos y se ve. Y aunque cerremos, pues seguiríamos teniendo el programa mío aquí cargado. ¿Veis que no lo tengo aquí cargado? Y si estaría ahí, ¿vale? Bien. O si no, simplemente solo cuando haya alguien conectado. Ahora no sale y cuando alguien se conecte, pues lo verá. Será visible. O nunca, que no lo vea nunca. Yo lo voy a dejar aquí, cuando haya alguien conectado, lo voy a dejar ahí por defecto. Y ya tenemos funcionando nuestro servidor. Bien, ahora lo que haríamos sería una conexión a este escritorio, ¿vale? Una conexión remota. Yo como estoy con KDE, con Kuguntu, ¿vale? Estoy con Kuguntu, voy a demostraros cómo se hace ya desde KDE, pero también cómo se hace desde Ubuntu por defecto. En Ubuntu ya viene instalado el Remina, ¿vale? Este sería el cliente de escritorio remoto. Es muy majo, muy fino, muy potente. Podemos crear nuevas conexiones desde este menú de aquí. Y, bueno, podemos elegir tanto acepta túnel SSH como SFTP, un escritorio remoto de Windows, veis que viene del mundo de Windows, o conexiones VNF, ¿vale? Estableceríamos el nombre de usuario y la contraseña y, bueno, la profundidad y el color ya va a funcionar, ¿vale? En mi caso lo que voy a hacer va a ser directamente desde aquí. Voy a hacer la conexión. No me he fijado, pero la IP que tenemos es la 192.168.2.129, esa de ahí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a conectar con esa. Si os dais cuenta, bueno, el puerto por defecto es el 5.900, habría que ponerlo, pero como es el por defecto, si no lo pongo también va a funcionar. Os habéis dado cuenta que estoy conectando a mi propia máquina, con lo cual lo que se va a ver luego es el control de la máquina. Eso va a hacer que si yo muevo esta ventana, se va a mover dentro de la ventana y se va a volver a generar un efecto espejo porque estoy gestionando dentro de la misma máquina una imagen que se está refrescando continuamente. Y lo vais a ver ahora. Vamos a hacerlo, conectamos, veis que podemos poner la contraseña y efectivamente veis el efecto espejo que os decía. Por lo tanto, esto no es recomendable, simplemente para que vierais que existía este programa, ¿vale? Que lo tenéis aquí ya perfectamente preparado para conectar. Esto sería un poco mucho mejor para lo que sería conexión, vamos a poner local, WNC. ¿Vale? Es este menú de nueva conexión. Si quisierais guardar estas credenciales, pues igual os vendría mejor, ¿vale? Podréis incluso guardar la contraseña y así no tener que estar siempre... ¿Y color alto? Pues sí, color alto, lo dejamos así. O color verdadero. Vamos a poner un color verdadero que se veía un poquito, si os dais cuenta, se veía un poquito degradada la imagen. Vamos a ver qué tal se vería así. Esto ya os digo que es muy típico porque va a fastidiar el rendimiento de la conexión. Entonces hay que intentar balancearla. Que lo que queremos es eficiencia antes que se vea muy bonito, pues esto. Si estamos de lejos y queremos que funcione bien, este. Si estamos más cerca, que la conexión es buena, como es mi caso, y quiero que se vea bien, pues esta. Y le daríamos a guardar, se nos crea aquí esta conexión y le podríamos cambiar las propiedades. En este caso se me ha olvidado poner aquí VNC, ¿vale? VNC, Virtual Network Computing. Y aquí estaba poniendo color verdadero. Calidad mejor, más lento. Con lo cual, de esa manera, pues vamos a guardarlo ahora. Bueno, ya veis que tiene un montón de asociaciones. Aquí en avanzado, a escala horizontal, teclado, permitir túnel SSH. Esto está muy bien. Ya lo explicaremos en un vídeo posterior. Y bueno, aquí tendríamos la conexión ya también preparada. Pues si la hacemos, nos va a pedir la contraseña. No, nos va a pedir la contraseña. Y veis que la calidad ahora no se ha degradado tanto como antes. Vale, voy a desconectarlo. Que esto es un mareo. Y vamos a hacerlo desde Qbuntu. Vale, desde Qbuntu tenemos dos clientes. Que serían el KRDC, que sería este. Y bueno, pues el KRDC ya veis que también tenemos el menú de nueva conexión. Y que, pues bueno, nos ponemos la IP 168.229. Con el VNC y conectamos. Aquí también podemos especificar la calidad dependiendo de la conexión. Es muchísimo más sencillito, la verdad. Y bueno, pues ya la tenemos. Ahora nos va a pedir la contraseña. Y ni eso porque ya tenía una conexión ya previa. Y ya ni ORG ni ORG ni nada de eso. Ya veis que estamos en la máquina virtual. Y se está viendo perfectamente como accedemos. Bien, he dejado el remina este funcionando. Voy a salir. Fijaros como en cuanto hago la conexión ya se ve el icónico este. Vale, que es el que habíamos dicho que se viera. Voy a desconectarlo desde aquí. De manera que el KRDC no lo va a hacer. Lo va a hacer el propio servicio. Lo va a echar. Entonces el RDC recibe el cierre de la puerta de la conexión. Y entonces, pues bueno, me da el fallo. Lo dejamos. Ahí se ha quedado ahí chungo. Y lo desconectamos. Muy bien. Bien. Bueno, pues sin más. Voy a borrar la conexión. Ahí. Escrito remoto. Esto es una conexión de escrito remoto que también podemos hacer como veis ahí. Vale. Podríamos también especificar el puerto como estábamos diciendo. Vale. No le voy a decir que recuerde la contraseña. Y entonces ahora me va a perder la contraseña. La tengo que meter. Y aquí tengo otra vez nuevamente la conexión. Vale. Me va a aparecer otra vez la conexión. Y ya estaría. Bien. Pues claro. Ahora lo voy a desconectar yo desde el KRDC. Y ya estaría. Pues esto no tiene mucho más. La verdad. Si queremos hacer el remina. Que también es. Que yo lo veo un pasito por delante del KRDC. Un poquito más feo. Pero también más un paso por delante. Pues nada. Nos metemos en nuestro Ubuntu. Instalamos sudo apt install remina. Vale. Esta contraseña no me interesa que se vea. Vale. Y bueno. Pues ya una vez que tenemos instalado el remina. Lo ejecutamos. Y lo encontraréis ahí. Vale. Remina. Se parece bastante. Pero es otro servidor gráfico. El que pinta esta ventanita. Y ya veis que se ve un poco bastante diferente. Los botones se ven diferentes. Y bueno. Al estilo de lo que sería KD. Vale. Es otro servidor gráfico. Con otro compositor de ventanas. Y se ve así. Pero ya veis que más o menos es. Es lo mismo. Si le doy aquí a nueva conexión. Pues bueno. Es prácticamente lo mismo. Le voy a dar conexión rápida. Voy a poner aquí. Esto de aquí. Lo que poníamos antes. Colores de verdadero. Bueno. Lo voy a dejar como estaba. Vamos a ponerlo en 256 colores. Para que veáis que se veía bastante peor. Vale. Y nada. Vamos a ponerse la conexión. Creo que está todo. Sí. Conectar. La contraseña. Y ya tenemos la conexión. Veis que este icono se ve bastante peor. Se ven unos brillos. Pero bueno. Si hacemos. Por ejemplo. Si vamos a trabajar solo con terminal. Pues. Suficiente. Se ve perfecto. Y bueno. Pues este sería el. Por lo a mí. Que tenéis aquí también varias opciones. Para hacer la conexión un poco más. Si es ver solamente. Pues aquí ya no me acepta ningún. Carácter de teclado. Vale. Aunque estuviéramos ahí. Si la ponemos ahora. Pues sí que la aceptaría. Y bueno. Cosas del. De lo que sería. La configuración. Los teclados. Las teclas que vamos pulsando. Etcétera. Etcétera. Vale. Podemos poner pantalla completa. Podemos. Pues un poco lo que serían estas. Conexiones típicas. O podríamos también guardar. Lo que sería esta. Esta conectividad. Pues podríamos guardarla. Y dejarla. Y dejarla guardada. Vamos a poner aquí. Esto de aquí. Y no me deja guardar. Vamos a poner aquí. Conexión. Ubuntu salidor. Vale. Ahora sí me deja guardarlo. Y aquí la que se quedaría. Una manera más automática. Más. Más. Más eficiente. Bueno. Esto sería. Como os conectaríamos. Desde Linux. Veis que no hay ningún problema. Y que es. Es instantáneo. Vale. Ahora vamos a pasar. Lo que sería. A la parte de conexión. Desde. Desde Windows. Desde Windows. Hay un. Problemica. Y lo vais a ver ahora. Vamos a. Estarar dos. Problemicas. De VNC. Ya está. Como veis aquí. El Tiger. Nosotros. Desde siempre. Yo en el trabajo. Hemos trabajado. Con Tite VNC. He visto mucha gente. Trabajar con este programa. Es un programa. Que ajusta. Tite es ajustar. Muy bien. En lo que es. El rendimiento. Y la. La emisión de las ventanas. Vale. Que estábamos diciendo antes. Lo veo. De todas maneras. Que no están. Trabajando muy. Es un programa. Que no se. No se. No se. No es muy a menudo. No se. Refresca. No se. Actualiza. Muy a menudo. Entonces. Voy a. También a recomendaros. Otro. Que es. Muy típico. Que sería. Real. VNC. Vale. Aquí vemos. Un Windows 10. Tenemos un Windows 10 instalado. Este sería. El Real. VNC. Vale. Vamos a. Vamos a. A descargar el. El visor. El cliente. Vale. Vamos a. Simplemente. A manejar esta máquina. Que tenemos aquí. Remotamente. Vale. Está con el. Filecilla. Y estas cosillas. Vamos a manejar esta máquina. Remotamente. Bien. Para ello. Vamos a. A descargar. Tanto el. Tite. VNC. Como decía. Como el. VNC. VWR. Si os dais cuenta. El. Tite. Pues bueno. Ya en la misma página. Se ve que es bastante. Más arcaica. Voy a descargar la versión. De 64 bits. Y en lo que sería. En el real. VNC. Para que lo veáis también. Simplemente. Mirad la pantalla. Como es. Y fijaros. Como. Si yo me voy. A la página. De TeamViewer. Fijaros. Con quien está compitiendo. Aquí. Los señores. De real. VNC. O sea. Se parece. Mucho no. Muchísimo. Vale. En un vídeo posterior. Si me da tiempo. A grabarlo. Instalaremos TeamViewer. Para Linux. Vale. Pero eso ya lo veremos. Es simplemente. Es muy parecido. El funcionamiento. A lo que estamos viendo. Pero tiene un menú superior. Con muchas opciones. Y bueno. Pues lo que vamos a ver. Ahora mismo. Va a ser. Algo muy parecido. Pero. En este caso. Vamos a estar. Para Windows. Este programa. Viene del mundo Linux. Y se puede estar en Windows. El otro viene del mundo Windows. Y se puede estar en Windows. Bien. Vamos a estar solamente el visor. En 64 bits. Perfecto. Lo descargamos. Aquí tenemos un desplegable. Por si queremos otra versión. Pero a mi me viene esta. Perfecta. Bien. Entonces ya hemos descargado. El TITUD. VNC. Y el real VNC. Vamos a probar el primero. El que se ve un poquito peor. De que está menos actualizado. Vale. Le voy a dar aquí a Custom. Para que veas lo que se nos va a instalar. En este caso. Se está instalando el servidor. Y el visor. Yo no necesito compartir. Sí. El server sería para. Para compartir la ventana Windows. Con otros sistemas. Vale. En este caso. Si tenemos Linux. Para gestionarlo desde. El Windows. Desde Linux remotamente. Con cualquier. Con el Remina. Por ejemplo. Pero en este caso. Lo que quiero es gestionar. Es el Ubuntu servidor. Este de aquí. Queremos gestionarlo. Vale. Remotamente. Entonces. Instalamos solamente el visor. Vale. En mi caso. Solamente me interesa. El visor. Va a añadir la sección. Para el Firewall. De este programa. Y va a asociar. Los ficheros de configuración. De UBNC. Que son estos. Con este programa. Muy bien. Puedo instalar. Y no tiene más. Vale. Bien. Vamos a ver la instalación. También del. Del. VNC. Viewer. Ejecutamos. Leemos las condiciones. Enviamos información anónima. Veis que tiene un interfaz. Mucho más. Depuradito. Vale. Es muy parecido. A TeamViewer. Realmente. O sea. Realmente permite hacer conexiones. Con. Con la web. De Real VNC. Y guardar las conexiones. Y. Gestionarlo. También. Vía web. Y. Y vamos a hacer. La nueva conexión. Desde aquí. Vale. Desde este. Menú de aquí. Como he dicho antes. Vamos a hacer primero. El. Type to VNC. Entonces vamos a hacer. Type to VNC. Viewer. Vamos a ver. Poner el. El. El visor. Y vamos a meter la IP. Que teníamos de antes. Pero. En este caso. Fijaros. Que nos dice. Que tenemos que utilizar. Esta sintaxis. Vale. Entonces vamos a poner. 192. 168. 229. Pero en este caso. Le vamos a tener que poner. 5900. Vale. Que sería el puerto. Que teníamos abierto. Si os acordáis. En esta. Captura. Vale. Venga. Vamos a verlo. Le damos a. Opciones. Las opciones. Como os digo. Son de ajustar la calidad. Vale. Entonces. Lo vamos a dejar como está. Son bastante buenos en eso. Y el. Pues el locursor. Normalmente me gusta poner una flecha. En vez de un punto. Luego veréis en el real. El punto. Bueno. Pues. Tampoco es nada más. Como veis. Siempre hay opciones del ratón. Pues si se va a ver en la flecha. En el esquí. La flecha local. Y la flecha remota. Si se va. Como va a interpretar el teclado. Etcétera. Etcétera. Son. Cosas menores. Que no me interesan. Ahora. Bien. Vamos a poner. Hemos dicho. 5900 con 2 puntos. Así habría que ponerlo. Vale. Así nos está diciendo que lo pongamos. Conectamos. Y nos da un casque. Un error. Porque no hay. Los tipos de seguridad. No están soportados. Vale. Es decir. Aquí. El vino. Está pidiéndonos. Que hagamos conexiones seguras. Está configurado así por defecto. Pero nos está dando aquí un casque. Como que. El Tite. VNC. Viewer. No es capaz de. De soportar esos protocolos. Seguros. Entonces el servidor envía. Estos tipos de seguridad. Pero nosotros no lo soportamos. Vale. Esto que diríamos. Que es un fallo. Del Tite. Pues no es solo del Tite. También es de. Del Real VNC. Y vamos a verlo. 168. Intentamos hacer la conexión. Al puerto 5900. Aquí no hace falta. Hacer muchas florituras. Solamente. Poniéndolo. De la manera típica. Funcionaría. Voy a poner conexión. Un tu servidor. Vino. Vino. 5900. Lo que sea. Vale. Bien. Aquí en seguridad. Cifrado. Podemos dejar que VNC server elija. Pero he estado probando varias. Y nada. Y por mucho que le dejamos que elija. Si tú haces luego la conexión. No se puede establecer una conexión con la configuración de seguridad que ha seleccionado. Actualiza VNC server en una versión más reciente. En este caso. Los protocolos de seguridad que incorpora este programa son más modernos. Y los del vino son más antiguos. O seleccione un grado de cifrado menos estricto. ¿Vale? Podríamos decirle que no utilice seguridad. Preferir desactivado. Pero. Si le damos. Nos va a salir lo mismo. ¿Vale? No nos funciona. Vale. Vamos a dejar como estaba. En que el servidor elija. Y entonces. ¿Cómo solventamos este problemilla? Pues aquí tenemos la solución. Cuando nos salen estas ventanas. Lo que vamos a hacer es desactivar. La encriptación. Por defecto. ¿Vale? Para ello vamos a instalar primero este programita de aquí. Que se llama deconf editor. Lo vamos a instalar aquí. Vamos a pegarlo. No. Pues no vamos a despegarlo. Ahora sí. Vamos a pegarlo. Y vamos a. Ejecutar. Vale. Ahora el deconf editor es como una especie de. De. Editor de registro. ¿Vale? De lo que sería Genome. Vamos a venirnos aquí. Vamos a poner deconf. Y ahí tenemos el editor de deconf. Vale. En este registro nos está diciendo la página. Que nos metamos en. Genome. 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 Y aquí lo que sería el escritorio por defecto de Genome. Que es donde viene la aplicación de Vino. Tenemos el remote access. Que aquí está enganchado el Vino. Con mi password encriptada. Etcétera. Etcétera. Las soluciones que yo he estado marcando. Y veis aquí que pone require encryption. La vamos a. Desactivar. Que no la requiera. ¿Vale? Una vez que está así. Como no la requiere. Lo voy a minimizar. Ya estaría funcionando esto. No habría ningún problema. Y entonces ahora ya venimos desde aquí. Y con el real VNC. Nos avisa de que no está cifrada. ¿Vale? Esto es muy interesante. Está bien. Fijaros que aquí al final le he añadido los dos puntos. Dos puntos. ¿Vale? Nos los ha puesto. Automáticamente. No hace falta. Este programita se lo come todo bastante bien. Metemos una contraseña. Y aunque está sin cifrar. Bueno. Puedo hacer mi conexión. Desde Windows. ¿Vale? Con estas programicas. Y bueno. Pues ya más o menos. Lo voy a poner un poquito más grande. A ver si se ve un poco mejor. Pero bueno. Esto es lo que hay. Podemos decirle desde aquí. Enviar. Controlar. Suprimir. Redimensionar. 100%. Vamos a redimensionar. De manera que se vea. Pues un poco. Con la configuración original. Que si veis. Pues aquí tenemos. Unos mil y algo. Vamos a verlo. Tenemos 1360. ¿Vale? Y entonces como se ve. Nuestra ventanica. De conexión. Ahí está bien. ¿Vale? De arriba lo que parece. Fijaros que se parece mucho. A lo que sería el TeamViewer. ¿Vale? Son iconos. Bastante cuidados. No es lo mismo. Pero se parece. Pero casi. Intentaría competir con ello. Vale. Nosotros tenemos. Una ventana. Bastante más grande. Es una. Televisión HD. Con 1900 píxeles. Pues bueno. Se ve. Se ve la. La ventanita más pequeña. Pero perfecto. ¿Vale? Si no. Lo podríamos estar ajustando. Y. Y. Y ya está. Y ya tendríamos. Veis que aquí. El Real VNC. Me aparece el puntito. Ese que yo os hablaba. Y luego. Me está mostrando. El cursor remoto. ¿Vale? Que sería la flechita. ¿Vale? Y bueno. Pues bueno. Estas son maneras de trabajar. Vamos a. Voy a cerrarla. La conexión. Se me queda ahí. La miniatura. De lo que. De lo que sería la conexión. Y luego ya veis. Que podemos exportar. E importar conexiones. Si nos dedicásemos. A control remoto. Y administración de sistemas. A lo bruto. A lo burro. Podríamos tener. Muchas conexiones. De este tipo. ¿Vale? Bueno. Un programita muy interesante. Ya lo habéis visto. Vamos a hacer también el Tite. Ahí en la 5900. Conectamos. Y ahora ya también funciona. Y tenemos esa conexión. ¿Vale? Fijaos que. Bueno. Pues se ve bastante bien. Está bastante. Como digo. Bastante equilibrado la calidad. Y. Bueno. Aquí en vez del puntito. Como he dicho. Que se vea la flecha. Pues no se ve ese puntito. Que os decía yo de antes. Y ya esto ha sido todo. El vídeo. Más o menos. Cumple todos los objetivos. Que. Que me había propuesto. Era un poco que vierais. Como conectar desde. Desde Windows. Con estos dos programicas. Hay más. Pero. No creo que sean. Mejores. Con lo que. Acabamos de ver. Hemos dado un buen recorrido. Lo que serían las conexiones. ¿Vale? Bien. Cualquier duda. Consulta. Podéis comentármela en YouTube. Y. Valorar también mi trabajo. Con un like. O con. O con una suscripción. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en otro vídeo tutorial. Hasta pronto.